Este lunes el presidente Barack Obama recibe a su homólogo uruguayo José Mujica en la Casa Blanca. En entrevista con la Voz de América, Juan Carlos Pita, embajador de Uruguay en Washington, aseguró que Mujica viene a escuchar y a ser escuchado. Estoy seguro que también él espera que el presidente Obama lo escuche y lo comprenda también. Son dos visiones que tienen sensibilidades comunes, pero que parten de posiciones muy distintas. Además de discutir temas como la colaboración en tecnología y salud y los intercambios educativos, se espera que los mandatarios hablen sobre la llegada de seis presos de Guantánamo a Uruguay, una decisión que ha suscitado rumores de que, a cambio, Mujica pedirá la excarcelación de los tres presos cubanos en Estados Unidos, algo que el embajador negó rotundamente en la entrevista con la Voz de América. El señor presidente Mujica, ante una pregunta del señor presidente Obama, respondió que en lo que estuviera al alcance de nuestro país, del pueblo uruguayo, del gobierno de la República, ayudar a cerrar Guantánamo era algo que se hace convencido de que es importante defender los valores por encima de todo. Sin nada, absolutamente nada cambia. Según la Casa Blanca, la visita servirá para reiterar la buena relación entre los países. El presidente Mujica también se reunirá con el secretario de Estado, John Kerry, y además tiene pautados varios encuentros con empresarios y residentes uruguayos de la región capitalina. En Washington, Angélica Herrera para la Voz de América.